Le hablaba de la lluvia porque ayer, antes de entrar el hermano Serdán, muchos aficionados estaban dudando, entraremos o no, habrá juego o no, pues aquí platicamos con algunos. Y vamos a platicar con ellos. Oye, a pesar de que había amenaza de lluvia, venimos a ver a Pericos. Por supuesto, por supuesto, también para los Olmecas porque son un equipo muy bueno, ahorita vienen fuertes de Tabasco. Yo soy de Tabasco, apoyo tanto a los Olmecas como a los Pericos, son muy buenos y esperamos que nos den un partido increíble a pesar de la lluvia. Hay afición que no se mueve de las gradas porque está comprometida. Ah, claro, por eso estamos aquí también. Y ahorita se siente como calorcito, ¿no?, porque estamos todos juntos. Sí, pero los pelos tenemos fríos. Pero pues ya toda la gente ya se reunió, o sea, estaría muy feo que nos decían, no, vayanse a su casa o algo. ¿Y la gente no se va? La verdad no sé, o sea, ahí está la afición en las gradas, se va a esperar, y nosotros acá en la carpa esperando que haya partido. Sí, hoy Pericos tenía para igualarse en el standing, y pues era por eso que quería venir a verlos, porque podía barrerlos y a lo mejor ponerse creo que un juego de diferencia. O sea, Kladok no quiere que se juegue. Sabía que iba a perder Pericos, por eso no quiere que se juegue. Lo está salvando, ¿no? Lo está salvando. No, no es cierto, yo no soy aficionado de ninguno de los dos. O sea, a ti te trajeron. A mí me trajeron, por eso vine. Y estás diciendo, yo tenía razón, teníamos que ir al cine. Así es, pero pues aquí estoy.